algo sobre lo que el alfa que estaba regalando boleta hay muchos artistas en este momento que pueden regalar todas las boletas y no lo llenan fue regalada todas y no lo voy a decir algo desde que la entrevista termine yo tengo toda la foto aquí yo voy a poner un post solamente recordando porque con dios delante lo voy a volver a ser si dios me lo permite pero no dije que en dos años un año no yo voy a volver a ser detalle olímpico y te voy a volver y si dios me lo permite te voy a entrar tres mil personas más porque entraron 38 mil 39 mil personas y eso lo que son 40 más pero yo estoy viendo como usted está perdiendo una guerra psicológica yo estoy viendo como que usted está cogiendo presión a eso de los aires y si ponemos una balanza usted puede tener gente que lo critica sea compañero o sea colegas de la misma música o pocatero lo que sea pero usted por otro lado ha tenido demasiado éxito y tiene un público gratis en la república dominicana que lo apoya y hemos iniciado esta entrevista hablando de la cosa negativa y hay demasiada cosa positiva usted dice que hay polémica yo te voy a decir algo jugando el alfa no ha montado ustedes nunca maduraron ni apoya ni carburo por eso se quedaron siendo duros nadie respondió hoy me di en 40 mil hoy me di en 70 millones de dólares y yo y hoy en día responde todo el mundo maestro y esos 70 millones son reales o hay algo ahí de un poquito de una sopita o sea que lo que pasa